Tío, pero ¿cuál es que vamos a llegar? Estamos llegando Marquillo, yo lo que no quiero es que tú hagas una de la tuya ya ¡Está bien, tío! Camina Marquillo, ya tú sabes lo que te hable, ¿verdad? ¡Está bien! ¡Ey, chingales! ¡Mirad un pajarito! ¡Dame a ganarlo! Así es que me gusta Marquillo, que estén de calladitos en las calles Porque así me dan ganas de cuidarte ¡Abunda la caca! ¡Tú veis, ahora sí! ¡Ahora sí me está gustando la cosa! Ahora sí quedaron ellos ¡Clean! ¡Limpiecito! ¡Cuidado si te caes! Ahorita, ahora voy a buscar la ropa Para ver qué ropa me voy a poner, que ahorita vamos para la calle ¡Qué lindo que da! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde fue que yo puse ese vestido? ¡Ese chalequito! ¡Ese chalequito tiene que estar por aquí, Dios mío! Yo lo que sé es que ese chalequito le va a dar un toque ¡Ese chalequito! ¡Ese chalequito! ¡Pero mira unos tenis! ¡Qué bonito! ¡Y los botaron! ¡Yo me los voy a llevar! ¡Ese chalequito! ¡Y yo me los encuentre! ¡Y son más bacanos! ¡Mira, son de mi mismo tamaño! ¡Les voy a enseñar a todos mis amigos! ¡Yo sé que sí! ¡Yo sé que esto! ¡Esto le van a quedar bien a mi te... ¡Y los tenis! ¡Mi tenis! ¡Mi tenis! ¡Mi tenis! ¡Se mamó! ¡Ese chale! ¡Mira a un niño grande! ¡Mira mi tenis que me encuentre! ¡Ey! ¡Pero qué tenis ni más feo! ¡Pero loco! ¿Cuándo te lo encuentraste? ¡Allí me lo encuentre! ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¡Allí en una casa! ¡Ah! ¿Te lo encuentraste en una casa? ¡Sí! ¡Y bonito que es eso! ¡Mira! ¡Sí! ¡Todo el mundo no le gusta mi tenis! ¡Estoy loco! ¡Pero Puerto Rico es el señor! ¡Familia! ¡Pero Puerto Rico, venga! ¡Una llora! ¡Pero es mi hijo! ¡Es una familia mía! ¡Ah! ¡Todo el mundo está llorando! ¡Todo el mundo está llorando! ¡Pero que estoy llorando! ¡Porque! ¡Porque todo el mundo se llorando! ¡Ey! ¡Chécate en una casa! ¡Dale! 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 El enemiguito para nunca No somos amiguitos Ya, ya, ya ¿Por qué todo el mundo se huida de mi? Una tenis tan bonito Ya, ya Ya, ya Mira mi amiguito Cocote Mi amorcito lindo Ya lo voy a enseñar Amiguito Cocote, mira la tenis que me encuentre Y eso es más bacano Mira Hay que ver tú entero Ya, ya Una yola Tú tienes malo Yo te lo voy a apretar y voy loco Yo, tú me voy Unos tenis que tener pegado Unos tenis que tener pegado Hay que ver la familia entera Ya, ya Todo el mundo me dice feo Y se huida de mi Unos tenis más nuevos Unos tenis más nuevos Tú verás cuando yo llegue ¡Hueve, vaca, vaca! ¿Qué pasó, güey loco? ¿Qué pasó? Dime, me voy por mi casa ¿Y eso tenis? ¿Quién te lo dio a ti? Mi hija me lo encuentre allí ¡Pásalo tenis, ven! ¡No muérete a mi mamá! ¡Yo no tengo! ¡Pero me muérete! ¡No me muérete a mi mamá!